Con la ilusión de las autoridades de los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para organizar la Copa del Mundo del 2030, los países sudamericanos están poniendo su empeño en la mejora de sus estadios. Es por ello que durante un evento en Uruguay, el secretario de Deportes de ese país, Sebastián Bauza y Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en compañía con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, presentaron una propuesta de remodelación del mítico Estadio Centenario, realizada por la constructora SASEEM y el estudio de arquitectos Gómez Platero. Para poder ser la sede de la final como pretende Uruguay, el Estadio Centenario tiene que llegar a una capacidad para 80.000 espectadores y con esta remodelación esperan alcanzar ese objetivo. El proyecto contempla la construcción de nuevas plateas además de modificaciones en el campo de juego, la instalación de una cubierta sobre las tribunas en lugar de la cancha, manteniendo la emblemática Torre de los Homenajes, un patrimonio de la ciudad.